A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México le damos la bienvenida a las candidatas, a los candidatos, Mariana Boy del Partido Verde, ecologista de México, a Lorena Osornio, candidata sin partido, también a Claudia Schenbaum de la candidatura común, juntos haremos historia, a Marcos Rascón del Partido Humanista, bienvenidos Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Barrales de la Coalición por la Ciudad de México y Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza. Les recordamos a las candidatas y candidatos y les informamos también al auditorio que los temas del debate, el formato, el tiempo de participación y el orden en el que cada uno tomará la palabra, fueron aprobados por los mismos candidatas y candidatos o bien por sus representantes. Para llevar a cabo este debate vamos a dividirlo en tres bloques, uno para el tema de economía, otro para el tema de desarrollo social y un tercer bloque para que tengan oportunidad de dar un mensaje final. En la mecánica va a ser la siguiente. Iniciaremos el debate con una pregunta de la o del moderador relacionada con la encuesta lanzada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en redes sociales sobre economía. Las candidatas y candidatos tendrán un minuto para responderla. Posteriormente se abrirá un espacio de discusión llamado Díganos Cómo, en el que cada uno contará con cinco minutos que podrá administrar como mejor le convenga, pero sólo podrá disponer de un minuto y medio máximo de intervención continua. Se les irá dando el uso de la palabra de acuerdo al orden en el que levanten la mano. El tiempo que le resta a cada uno de ellos aparecerá en un cronómetro que tendrán a la vista. En este espacio el moderador y la moderadora guiarán la discusión privilegiando la confrontación de ideas para que candidatas y candidatos expliquen cómo van a lograr las propuestas que están planteando. La misma mecánica se repetirá en el segundo tema que es desarrollo social. Al final del debate cada candidato y candidata tendrá un minuto para dar un mensaje final. El tema de esta última participación es libre. Es importante aclarar que una de las solicitudes principales de las ciudadanas y los ciudadanos es que privilegiemos el debate, la propuesta sobre la descalificación. La primera pregunta que haremos, la que detona el bloque, surgió de los subtemas crecimiento y desarrollo, empleo y falta de oportunidades, fomento empresarial y vocación productiva, combate a la pobreza y marginación. Estas temáticas fueron puestas a consideración de las capitalinas y los capitalinos a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que ellos mismos manifestaran cuál es de su mayor interés. Antes de iniciar con la pregunta, les queremos reiterar que tienen un minuto para responder. Frente a ustedes, tienen un cronómetro para que administren su tiempo. Cuando este se les agote, se les va a cerrar el micrófono, tal y como ustedes o bien sus representantes lo acordaron con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y vamos a iniciar con la primera pregunta y que salió, como ya les decíamos, de las redes sociales en el tema de economía. La gente quiere que ustedes hagan una propuesta acerca de el empleo, la falta de oportunidades en el empleo, los salarios precarios y la informalidad. Y tiene el uso de la palabra la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy. Adelante. Gracias. Buenas noches. Bueno, hoy mis colegas te van a ofrecer más de lo mismo, pero que nunca cumplen. Crear más empleo, tarjetas con dinero y muchos programas sociales y económicos. Pero el problema verdadero, el problema de raíz es que nuestros gobiernos han utilizado mal el presupuesto de la ciudad. Hoy tenemos 35 mil millones de pesos de ingresos adicionales cada año que el jefe de gobierno decide cómo y dónde gastarlo. Con este presupuesto hubiéramos construido 25 kilómetros de metro y hubiéramos acabado al 100% con las fugas de agua de la ciudad. En mi gobierno voy a invertir donde más se necesite y yo no voy a usar el presupuesto para fines políticos. Y en cuanto a empleo y falta de oportunidades, vamos a dar estímulos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes que sea su primer empleo y que hoy no contratan por falta de experiencia. Gracias. Gracias. Tiene ahora la voz Lorena Osonio, candidata, sin partido. Buenas noches. Sabemos que la corrupción es la madre de todos los males. Principalmente en la iniciativa privada, su capital, desafortunadamente, por eso no hay empleos en la Ciudad de México. Muchos servidores públicos abusan de su cargo para extorsionar y robar. Ciudadano, te pregunto a ti. ¿Cuántas empresas se han instalado en estos últimos años en tu comunidad para ofrecerte trabajo? Ninguna, al contrario, se han ido. Mis propuestas son exigir al ingreso al Congreso, exigir al Congreso la modificación del Código Penal para que las penas sean más severas para los funcionarios públicos corruptos. Es necesario la reparación del daño a la ciudadanía afectada. No volver a tener un cargo público de por vida ese mal funcionario. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la candidata común de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. Adelante. Muy buenas noches. Como jefa de gobierno vamos a potenciar el desarrollo económico de la ciudad y vamos a crear más de 500 mil empleos formales y estables. El desarrollo económico de la ciudad tiene que ser compatible con el medio ambiente, debe reducir las desigualdades y fortalecer la economía familiar y tenemos que acabar con la corrupción, con los negocios al amparo del poder público. ¿Cómo lo vamos a hacer? Potenciando el turismo y los servicios en la ciudad de México, la innovación y el medio ambiente, también la economía social. Vamos a disminuir los trámites en la ciudad de México y vamos a generar más empleos formales. Vamos a pasar de la informalidad a la formalidad. En los siguientes minutos voy a detallar cada una de estas propuestas para que se entiende el cómo. Es factible y lo podemos hacer. Se trata de hacer una ciudad de prosperidad compartida, de innovación y de esperanza. Marco Rascón, del Partido Humanista, tiene la voz. En cuanto al desarrollo económico y el desarrollo social, tanto PRI, PAN, PRD, constituyen prácticamente la continuidad del mismo modelo económico y por lo tanto, lo que va a continuar es la misma política clientelar. No creo que se vaya a poder desarrollar precisamente una política consistente de combate a la pobreza y sobre todo a la sustentabilidad económica. Por lo tanto, creo que es importante hablar de problemas de fondo sobre lo que significa esta continuidad del modelo económico que ellos están representando. Tiene el uso de la palabra la candidata del Partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro, para que nos dé su posicionamiento acerca del empleo, la informalidad y, bueno, pues la falta de oportunidades. Adelante. Buenas noches. Nos volvemos a ver y esta vez con muy buenas noticias. Sabemos bien que este gobierno ha sido muy mal administrado y la verdad es que se pueden hacer ahorros en miles de cosas, pero nosotros hemos encontrado la oportunidad de ahorrar 10 mil millones de pesos. Con esos 10 mil millones de pesos que yo explicaré después de dónde vamos a sacar, vamos a invertir para fomentar las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras del 70% de los empleos de esta ciudad. Vamos a invertir en la economía social, en recuperar nuestro campo y abrir oportunidades para los campesinos. Y vamos a invertir en el turismo, que es el generador de más de un millón de empleos y con 500 turistas más internacionales podremos generar específicamente 190 mil empleos anuales que generarán y detonarán un crecimiento económico. Ya les explicaré cómo. Tiene ahora la voz Alejandra Barrales de la coalición por la Ciudad de México al frente. Alejandra, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando hablamos de economía de la ciudad, tenemos que reconocer cuatro grandes problemas. El primero, no hemos crecido económicamente lo suficiente. No hemos logrado salarios dignos. Los salarios son precarios, no le alcanzan a la gente. Tercero, no hemos logrado darle alternativa a esos 250 mil jóvenes que cada año salen a la calle de esta ciudad a buscar empleo. Cuatro, no hemos logrado que las pequeñas, micro, medianas empresas sean realmente productivas. Al año y medio están en promedio saliendo del mercado. ¿Qué vamos a hacer? Cuando llega la jefatura de gobierno, voy a impulsar el renacimiento económico de esta ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reindustrializar la ciudad. No la vamos a llenar de chimeneas. Vamos a lanzar el plan de captación, de inversión más grande que jamás hayamos tenido. Vamos a traer aquí a las industrias que hoy dan empleo, pero también dan los mejores salarios. Vamos a trabajar para que estas sean las alternativas que lleguen a la ciudad. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola. Adelante. Buenas noches. Es de un cinismo atroz que las candidatas de Morena y el PRD vengan a ofrecernos empleos 20 años después, cuando en los últimos 20 años se perdieron 3.3 millones de empleos. El salario perdió 30 por ciento de su poder y echaron a la calle a 2.4 millones de pobres. Óigalo bien, 2.4 millones de pobres. Mandaron a nuestra querida Ciudad de México al penúltimo lugar en competitividad. Somos la primer ciudad en percepción de corrupción, que es su sello. Con Miquel Arriola vamos a lograr 1.6 millones de nuevos empleos. Hoy explicaré cómo, empleos bien pagados. Y finalmente tú, que estás en pobreza extrema, tendrás oportunidades de desarrollo pleno. Ahora vamos a abrir un espacio en el que cada candidata y candidato tiene cinco minutos para hacer uso de la palabra y decirle a los capitalinos y capitalinas el qué y el cómo de sus propuestas sobre la economía de la Ciudad de México. Sus intervenciones no deben de superar minuto y medio. Hay que insistir en que este espacio es para que confronten ideas y planteamientos por sobre las descalificaciones. Les recuerdo que frente a ustedes tienen un cronómetro para que puedan administrar su tiempo. El uso de la palabra se los daremos en el orden en el que levanten la mano. Tiene en este momento la voz Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional. Muy importante. ¿De dónde van a salir 1.6 millones de empleos? Tenemos un proyecto que Andrés Manuel y Claudia quieren parar, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Si vamos adelante como lo haremos como jefe de gobierno, voy a crear 650 mil empleos respecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y del actual aeropuerto Benito Juárez se van a generar otros 610 mil. Voy a construir 100 kilómetros de metro, voy a hacer tres trenes suburbanos y voy a hacer un circuito exterior en la ciudad. Ahí vamos a generar 300 mil empleos. Con el nuevo Instituto del Emprendedor, que va a generar un capital de mil millones de pesos al año, vamos a crear al año también 62 mil empleos. Tiene el uso de la palabra la candidata de Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro. Adelante. ¿De dónde me voy a ahorrar 10 mil millones de pesos? Pues bien, todos ustedes sabrán que con las nuevas reglas en materia energética es posible llevar a cabo subastas de energía. Así lo hizo la Comisión Federal de Electricidad y se ha podido ahorrar y tendrá ahorros en energía por el 65%. Pues bien, la Ciudad de México el año pasado, el año pasado, en el 2017, gastó junto con el metro 5 mil millones de pesos. Si nosotros hiciéramos una subasta, si la Ciudad de México llevara a cabo una subasta, podría ahorrarse, por lo menos aspiramos a un 40% de ahorro. Eso significa 2 mil millones de pesos anuales. Si consideramos que en los próximos cinco años de gobierno pudiéramos ahorrarnos estos 2 mil, ahí tendríamos estos 10 mil millones de pesos que podríamos invertir en un sinfín de programas que ya iré explicando poco a poco. Allí están nuestros 10 mil millones de pesos para crecimiento económico y detonar nuestra economía. Candidata Carpinteiro, muchas gracias. Tiene ahora la palabra la candidata Boy del Partido Verde Ecologista. Gracias. Bueno, creo que es muy importante decir que la Ciudad de México tiene recursos y tiene muchos. Lo importante aquí es saber gastar estos recursos. En mi gobierno no habrá incremento de impuestos ni de ningún tipo de tarifas, pero lo que sí urge es que gastemos estos 30 mil millones de pesos adicionales por año para generar condiciones de igualdad en la ciudad. Hoy el jefe de gobierno destina estos recursos a programas sociales, pero que son en delegaciones cercanas a su partido y que realmente no benefician a los capitalinos. La mejor manera de garantizar la igualdad en la ciudad es que cada persona, sin importar dónde viva, si ahí está Palapa, Benito Juárez, Reforma Lomas, tenga acceso a agua todos los días. Que salga de su casa y a unos pasos tenga acceso a un transporte público digno, que muy cerca de su domicilio tenga una clínica, un hospital donde atenderse. Por eso yo voy a proponer una reforma para que todos los ingresos excedentes de la ciudad se destinen a abatir la desigualdad de esta ciudad en términos de acceso de agua, de transporte público y de servicios de salud. Tiene el uso de la palabra el candidato Marco Rascón del Partido Humanista. Adelante. El gran detonador del desarrollo económico y de la economía de la Ciudad de México es el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, lo que yo propongo es la construcción del Banco Central de la Ciudad de México. Actualmente el gobierno está gastando en servicio de la deuda, en lo que es los servicios bancarios por pago de nómina, mil trescientos millones de pesos, lo cual con esto construiremos el fondo precisamente para el desarrollo social. Resulta que son doscientos tres millones de pesos para toda la política social, la que se está aplicando actualmente y de la cual él únicamente hay veinticinco millones de la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente para microcréditos. Para las cuatrocientas quince mil pymes que existen que le dan el empleo a el 93 por ciento del empleo formal, este fondo permite desarrollar obra pública, transporte público, el asunto de la política social y sobre todo que tendría que ser una banca digital precisamente para poder brindar desde la construcción de Afores precisamente para los propios jubilados y pensionados y para muchas otras tareas de carácter social. Muchas gracias, candidato Rascón. Ahora sigue Lorena Osorio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Uno de los principales problemas que vivimos en la Ciudad de México es que el recurso no se aplica en donde debería de hacerse. Tenemos más de novecientos millones de pesos para crear microempresas y apoyar a los empresarios y ese recurso no llega. Necesitamos trabajar y incentivar a las empresas públicas para poder crear empleos. Es necesario acabar con la corrupción. Es un tema que tenemos que terminar de raíz. Necesitamos trabajar para poder reformar el código penal en donde sancionaremos a los políticos y a los servidores públicos que hayan hecho actos de corrupción. Es necesario que nosotros vigilemos peso por peso y ese es mi compromiso para que tú en el día que sea la elección sepas que yo soy la mejor opción. Necesitamos cambiar la forma de gobierno de la Ciudad de México para que ese recurso público sea aplicado en lo que más necesita la ciudadanía. Necesitamos crear empleos. Necesitamos crear autoempleos. Necesitamos dar capacitación a las personas que mayor lo necesiten. Necesitamos elevar el nivel económico en la ciudad. Sabemos que existe el recurso, pero desafortunadamente ese recurso nunca llega a quien más lo necesita. Siempre es desviado a las campañas políticas de nuestros partidos. Gracias. Tiene el uso de la voz porque así lo ha pedido la candidata común. Juntos haremos historia, Claudia Sheinbaum. Me mencioné que el primer tema es el turismo. ¿Cómo potenciamos el turismo en la ciudad? Dos ejes fundamentales. El primero es inversión del gobierno en nuevos corredores de la ciudad. Así incentivamos a la iniciativa privada para que invierta y también a la economía social. Por ejemplo, Polígono B del Centro Histórico, Canal Nacional, Río de los Remedios. Al mismo tiempo que mejoramos las condiciones ambientales, potenciamos el turismo en la Ciudad de México. Otro tema, el turismo cultural. La Ciudad de México es rica culturalmente, pero lo vamos a potenciar. Vamos a hacer 12 festivales culturales, uno cada mes temáticos. Eso va a ser de la Ciudad de México la capital cultural de América. Eso genera empleos y genera desarrollo económico incluyente. Muchas gracias. Estamos dando la palabra conforme van entregando, van levantando la mano. Ahora le damos la voz a la candidata Barrales. Muchas gracias. Voy a hablar del renacimiento económico que vamos a impulsar a mi llegada a la jefatura. Para ello es muy importante reconocer que en esta ciudad tenemos una gran desigualdad. Una parte importante de esta ciudad, la zona oriente, Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, es la zona que tiene mayor población en nuestra ciudad. El mayor número de jóvenes está justo en la zona oriente, pero también es la zona oriente la que tiene mayores carencias. No tenemos agua, nos falta infraestructura, no hay empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que debemos de hacer de la zona oriente de la ciudad el nuevo polo de desarrollo económico. La buena noticia es que en poco tiempo vamos a poder convertirnos en esa zona oriente en la reserva territorial más grande que podamos tener en este momento en alguna ciudad en el país. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir por la nueva ciudad de México. El territorio del oriente se va a convertir en ese polo de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando de esto. Vamos a tener en esta zona donde están los terrenos del actual aeropuerto la nueva ciudad universitaria. Vamos a tener el nuevo pulmón de esta ciudad, Chapultepec número 2. Y vamos por el corredor empresarial y tecnológico más grande de América Latina. Ahí es donde queremos desarrollar a nuestros jóvenes con educación y con empleos dignos. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la candidata del partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro. Adelante. En las chinapas de Xochimilco, en las terrazas de Milpalta, en las parcelas de Tralpan se cultivan verduras, legumbres, nopales, maíz de una calidad inigualable. No sé, si las hubieran visto, no se lo podrían imaginar. La calidad es fantástica. Pero la verdad es que nuestros campesinos viven en la miseria. Muchos han abandonado las tierras y los que siguen cultivando prácticamente no pueden sobrevivir. Lo que les pagan por sus cosechas los intermediarios es una miseria. Lo que tenemos que hacer es recuperar al campo. Tenemos que invertir y por eso aplicaré 2.500 millones de aquellos 10.000 que ya ahorramos para que efectivamente ellos puedan seguir cultivando sus cosechas. Crearé centros integrales de abasto metropolitano para que todas esas cosechas lleguen directamente de los productores a los consumidores finales, frescas, con calidad, sin agroquímicos, y ellos puedan recibir un precio justo por esos productos. Ustedes, consumidores finales, tengan esa frescura a sus manos. Con ello lograremos no solamente frenar la mancha urbana, sino recuperar nuestras áreas naturales de reservas y el suelo de reservas. Ha sido muy atractivo y en beneficio de la ciudadanía escuchar las propuestas. Vamos a la siguiente ronda. Yo sí quisiera simplemente dejar una pregunta sembrada por si a alguien le interesa responderla. Hay 10 ciudades importantes en el mundo. ¿Cuál es la vocación, así en mayúscula, la vocación económica de la Ciudad de México? A pedir la palabra a Miquel Arreola. Sin duda, Rafael, los servicios. Los servicios son más o menos el 80% de la actividad económica de la Ciudad de México. Y yo quiero aprovechar para dar otra opción para el crecimiento económico en la ciudad, contándoles una historia. Claudia, ¿te acuerdas de este puente? Es del puente de Avenida de los Poetas. ¿Saben cuánto costó este puente a los capitalinos? Este puente costó 26 mil millones de pesos. Este puente se construyó en el 2003. Y ahí fue muy claro lo que hizo López Obrador. Sheinbaum era la secretaria del Medio Ambiente y ella firmó los dictámenes de impacto ambiental. Entregaron un bosque de la ciudad de 42 hectáreas y se los entregaron a dos empresas desarrolladoras. Ese predio hoy, Claudia, cuesta 25 mil millones de pesos. Y además, dejaron sin agua a la comunidad del Batán, que está abajo del bosque. ¿Saben cuánto podría haber costado sin corrupción este puente? Dos mil cuatrocientos millones de pesos. López Obrador y Claudia se pudieron haber ahorrado once veces lo que costó ese puente, fuera la corrupción. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón. Adelante. Lo que rige la economía de la ciudad en una ciudad donde hay ciudad para los habitantes, ciudad para los capitalinos, ciudad para la globalización, es el corredor Santa Fe-Tepito. Prácticamente lo que es la integración a la globalización es lo que ha estado sustituyendo lo que eran los antiguos corredores industriales. La gran fuerza de trabajo es lo que determina la sustentabilidad económica de la Ciudad de México. Son todos aquellos que tienen las manos sucias. Los mecánicos, los panaderos, los cocineros, los lavacoches son los que hacen posible que esta ciudad, los albañiles son los que hacen posible que esta ciudad sea y mantenga una relativa paz, una relativa estabilidad, precisamente por esa gran fuerza que es la fuerza del valor del trabajo. Para ellos, para todos los que significan actividades económicas, micro, pequeñas, medianas empresas, tenemos que dirigir prácticamente lo que es el presupuesto. Yo propongo también, como parte de la reforma política administrativa, es, lo diré en mi siguiente intervención, que se me acaba el tiempo. Le toca ahora a usted responder. Gracias. Pues atendiendo este tema de las vocaciones económicas, me parece muy importante que podamos, como decía Claudia, explotar la vocación turística de esta ciudad que tiene mucho potencial. Pero yo iría más allá, creo que es muy importante que podamos explotar la vocación económica de cada una de las delegaciones. Y esto es que cada delegación desarrolla actividades económicas que le pueden dar una ventaja competitiva. Pero desafortunadamente no se ha hecho inversión en desarrollar estas vocaciones económicas. Necesitamos llevar, vamos a llevar créditos, financiamiento y asesoramiento, que es muy importante, a cada una de las 16 delegaciones para fortalecer lo que mejor saben hacer. Con esto vamos a generar empleos, vamos a tener un desarrollo económico local y vamos a evitar que los habitantes de cada una de las delegaciones se tengan que trasladar a otras delegaciones para trabajar. Y pongo un ejemplo muy concreto. En el caso de Iztapalapa, que tiene una vocación muy importante en términos de reciclaje, tiene cerca de 600 empresas de reciclaje en la delegación, vamos a fomentar que se hagan parques industriales de reciclaje, que les den más competitividad a las empresas que están ahí. Y en las zonas rurales como Milpalta y Xochimilco, necesitamos y vamos a impulsar programas de fomento a la agricultura y también vamos a crear una aplicación para que los productores puedan comercializar sus productos sin necesidad de tener intermediarios. Vamos a darle el uso de la palabra porque así lo ha pedido a la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Adelante, candidata. Muchas gracias. Es muy importante comentar que mi trabajo por esta ciudad no inicia a partir de esa candidatura. Yo tengo un plan maestro de ciudad diseñado con los mejores especialistas, particularmente en el tema económico, y es con ellos con quienes hemos identificado cinco vocaciones importantes en esta ciudad, en cinco diferentes regiones. Ya hablé de la zona nororiente, lo importante que es reindustrializar esa zona. Está la zona del sur, sur oriente, en donde tenemos que ir, por supuesto, a apoyar la vocación agroindustrial. En el centro de la ciudad está identificada una vocación de servicios, de turismo y que también hay que potenciar. En el sur, sur poniente, tenemos esa vocación del corredor de la salud que tenemos que seguir avanzando. Pero es muy importante señalar otro tema que a veces se nos olvida, pero que es muy importante, las mujeres y la economía. En esta ciudad tenemos un millón de mujeres que encabezan hogares en esta ciudad y que esas mujeres tenemos que ayudarlas a insertarse justamente a la economía. Yo he venido planteando el apoyo, la entrega de esta tarjeta, 2.500 pesos mensuales a todas las mujeres jefas de familia de esta ciudad. Necesitamos apoyarlas, necesitamos capacitarlas para el empleo y es la forma en la que las vamos a sacar adelante. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, le va bien a toda la familia. Muchas gracias. Bueno, algo principal que necesitamos en la Ciudad de México es elevar la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando el recurso público para las microempresas y principalmente para las personas que necesitan capacitación. En las 16 delegaciones, como lo comentaba hace un momento Mariana, tenemos vocaciones diferentes. En Milpalta está la agricultura, pero también nosotros, y yo desde hace varios años, me dedico a capacitar para hacer productiva estas zonas de Milpalta, Xochimilco y Iztapalapa, con granjas cunículas, granjas o invernaderos. Nuestra ciudad ha sido una ciudad productiva por muchos años. Desafortunadamente nos han tenido en el abandono. El abandono que ha causado el gobierno actual y gobiernos que están en diferentes delegaciones. Es muy importante que generemos y fomentemos el empleo, principalmente el autoempleo, ya que no existe en este momento formas adecuadas para poder aumentar la economía en la Ciudad de México. Necesitamos trabajar en conjunto, tú ciudadano vecino de la ciudad, que cambiemos la forma de generar autoempleo en la Ciudad de México. Gracias. Tiene el uso, gracias, candidata sin partido, Lorena Osornio. Tiene el uso de la palabra, Claudia Sheinbaum, de la candidatura común. Juntos haremos historia. Adelante. Mientes, Miquel. No creo que tenga sentido contestar detalladamente. Vamos a pasar al siguiente tema. El tema de la innovación y el medio ambiente. Hablamos de turismo, pasamos a la innovación y el medio ambiente, que por cierto es uno de los grandes temas en las ciudades más importantes del mundo. ¿A qué nos referimos con innovación? Es potenciar el nuevo desarrollo tecnológico de la información, pero no solamente. ¿Cómo se hace con el vínculo entre las universidades, la iniciativa privada y el gobierno para generar nuevas plataformas y el desarrollo de nuevos emprendedores? Que lo vamos a hacer a través de los 300 centros comunitarios de innovación social que vamos a impulsar en la Ciudad de México. El segundo tema fundamental es el tema de apoyar a partir de la innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías ambientales. Por un lado estamos hablando del reciclamiento. No estamos de acuerdo en que se queme la basura. Creemos que el reciclamiento, como en todas las ciudades del mundo, potencia los empleos y genera la mejora del medio ambiente. Reciclamiento de materiales y reciclamiento de residuos sólidos. Y por otro lado vamos a hacer de la Ciudad de México una ciudad de las energías renovables. Esta va a ser, o queremos que sea, una ciudad solar. Por eso vamos a crear la Agencia de Energías Renovables de la Ciudad de México. Les recordamos que se les da la palabra a los candidatos conforme levanten la mano, pero si hay alguna alusión personal, manda el derecho de réplica y en este caso ha pedido el derecho de réplica el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arreola. Adelante. Claudia, jamás mentiría. En este momento están subiendo a mis redes sociales los expedientes de esta gran estafa de 26 mil millones de pesos a la ciudad. Por otro lado, Alejandra, andar repartiendo tarjetas a la gente es delito electoral. Yo te pido que lo dejes de hacer. Lo que sí queremos saber es qué vamos a hacer en lo específico. Hemos escuchado puras generalidades, en lo específico para quién, para los jóvenes. Titulación sin costo, transporte público gratuito, internet gratuito. En el último semestre vamos a garantizar un trabajo para que los jóvenes salgan con experiencia. Crédito para la primera vivienda y dinero del Instituto del Emprendedor para proyectos productivos. Muchas gracias. Adelante. Alejandra Barrales. Alejandra Barrales. Muchas gracias. Solamente para contestar al candidato Miquel, que sí es cierto, se acostumbra a mentir. Yo creo que se está tomando muy en serio eso de que él dice que no es priista, porque yo creo que no te informaron, Miquel, que estas propuestas que yo estoy haciendo las intentaron malcopiar. Tus candidatos, Mith acaba de decir hace unas semanas que va a repartir también mil doscientos pesos, tu candidato, que ahora es gobernador en el Estado de México, intentó hacer algo parecido, no lo vincularon a varias acciones para hacer una política social, pero me parece importante que, aunque te digas que no eres candidato priista, sí te informes de las propuestas de tus candidatos. Gracias. Voy a hacer uso de la palabra Miquel Arriola, por alusión personal del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Este es el departamento que tiene Alejandra Barrales en Miami, tiene otra casa en Las Lomas de cuarenta millones de pesos, y hoy yo le pregunto, ¿qué nos dice de este edificio? Rubén Darío, doscientos veinticinco, para que ojalá nos conteste. Muchas gracias. ¿Hace uso de su derecho de réplica, candidata Barrales? Claro que sí, por alusiones. Bien, lo primero que quiero decir es que evidentemente es falso lo que está diciendo el candidato priista, yo también pido que en mis redes de nueva cuenta pongan toda la información que confirma la falsedad de estos dichos, pero en el fondo lo que no nos dice el candidato priista, lo que realmente le cuesta trabajo, es aceptar que en esta ciudad y en este país, las mujeres, Miquel, podamos salir por nuestros propios esfuerzos adelante, porque yo a diferencia tuya, yo no tengo un suegro que me mantenga, ni ando buscando tampoco un cónyuge para endosarle mi patrimonio y esconderlo, y es muy importante y te lo digo de una vez, yo te reto a que tú demuestres que yo tengo una propiedad en Polanco, si tú lo demuestras, yo renuncio a mi candidatura, pero si tú no lo demuestras, yo te exijo que tú renuncies a tu candidatura por mentiroso, porque a los capitalinos no les puedes mentir aunque seas priista, te reto y te pido que me contestes si lo aceptas o no. Candidato, ¿quiere hacer uso de la bolsa de tiempo para réplica o seguimos con la ropa? Seguimos. Yo les insisto, nada más, ¿de dónde vas a sacar dinero para todas estas propuestas? Porque todos tienen muy buenas y algunas muy caras. Purificación. Muchas gracias, Ricardo Rafael. La verdad es que esa es la misma pregunta que yo le hago a Claudia Sheinbaum. Me encantan sus propuestas y sobre todo la de turismo, que por cierto se parece tanto a la mía. No sé, la verdad es que desde que yo presenté mis cinco caballos del apocalipsis que después convertí en mis cinco frentes y de repente salió a dar conferencia de prensa para repetir mis mismas ideas, me cuesta trabajo creer que no está copiándome. Pero bien, tomemos en cuenta que su propuesta de turismo no es la mía. La capturo y me encanta su idea de los doce festivales. La agrego a la mía. Vamos por esa propuesta de turismo. Es cierto. México tiene una vocación. La Ciudad de México tiene una vocación de turismo. Hablando de vocación, la Ciudad de México es la joya de la corona. Debería de ser una de las cinco ciudades del mundo más visitadas. La verdad es que tenemos todo, palacios, parques, tenemos áreas de reservas naturales increíbles, tenemos el canal de Xochimilco que deberíamos restaurar cuatro kilómetros, atravesando Coyoacán y Tapalapa hasta llegar a ganaderos. Tenemos absolutamente todo para hacer de esta ciudad una ciudad inolvidable. Tenemos que invertir dos mil quinientos millones, perdón, cinco mil quinientos millones de los que nos hemos ahorrado para hacer la realidad. Ciento noventa mil empleos que serán creados así. Claudia Sheinbaum, ¿quiere hacer uso de su derecho de réplica o espera su turno? Levanté la mano para poder utilizar mi turno, puede ser la réplica y también explicar mi siguiente propuesta si no hay inconveniente. Y no esté un minuto. Adelante. ¿Cómo no? Por cierto, el origen de las tarjetas rosas es Atlacomulco, por eso decimos que más o menos dan lo mismo el PRI, el PAN y el PRD. Ahí fue donde se inventaron. Déjenme pasar al tema de la disminución de trámites en la ciudad. Hay una sobre regulación que impide que la micro, pequeña y la empresa en general se instalen en la Ciudad de México. Así que ya estamos trabajando con las cámaras, con la Coparmex, con la Canaco, con la Canirac, desde ahora para que el 5 de diciembre, cuando llegue a la Jefatura de Gobierno, enviemos al Congreso local una iniciativa para la desregulación y para disminuir los trámites y potenciar el empleo en la Ciudad de México y de la misma manera desde los reglamentos de la Jefatura de Gobierno. Este es el tercer punto de los cinco que hablamos del desarrollo económico de la ciudad. Mariana, voy, le toca a usted en el orden que ha venido levantando la mano. Gracias. Que nos acabe el tiempo de este bloque, que es uno de los más importantes. Yo quisiera decir, contestando a la pregunta de dónde van a salir los recursos, y lo mencioné desde la primera intervención, cada año hay en promedio 35 mil millones de pesos adicionales que el jefe de gobierno decide solito a dónde mandarlo. Y normalmente esa delegación es afines. Y quiero mencionar que, por ejemplo, en 2017 hubo 54 mil millones de pesos adicionales. Entonces, estos recursos lo que necesitamos es usarlos bien, ejercerlos bien, invertirlos para beneficiar a la gente que realmente lo necesita. Y quiero también mencionar que la Ciudad de México está calificada por la OCDE como una de las entidades federativas donde es más difícil poner un negocio. Y por eso vamos a convertir a esta Ciudad de México en la ciudad de los emprendedores. Vamos a reducir los trámites y los costos para iniciar un negocio, pero también vamos a facilitar que todos los trámites se puedan hacer por Internet. Creo que con estas medidas vamos a poder acortar los tiempos para abrir un negocio y también vamos a acabar con la corrupción. Quiero decir que esto, todo esto ya está contemplado en la Ley de Mejora Regulatoria, que es una iniciativa propuesta por el Partido Verde, que fue aprobada el año pasado, y vamos a implementar esta ley para apoyar a los emprendedores. No olvidemos que hoy el 75% de los emprendedores cierran sus negocios luego del segundo año. Vamos a dar créditos fáciles, asesorías y capacitación a toda persona que desea iniciar un negocio. Tiempo, candidata Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México. También encontré algunas discrepancias en sus plataformas electorales. Hay quienes dicen que se deben de cobrar más impuestos, hay quienes dicen que no. Y va un poco esto en el sentido de lo que ha dicho Ricardo Rafael, de dónde van a sacar los recursos. Ojalá nos pudieran contestar quienes así lo deseen, pero tiene el uso de la palabra la candidata sin partido, Lorena Osornio. Adelante. Algo muy importante de lo que yo he estado manejando, mis propuestas no tienen grandes recursos, porque el recurso existe dentro del gobierno de la Ciudad de México, pero también hay algo importante. Nosotros en los partidos políticos, para sus campañas y para que surjan y sigan viviendo durante años, tenemos esta cantidad que muchos de nosotros no podríamos leer. Yo quiero comentarles que yo soy la única candidata que no gasta tu recurso para poder estar en estas campañas. Entonces, es necesario preguntarle a todos los candidatos que si están tan preocupados por las necesidades de la ciudadanía, ¿por qué no renuncian al presupuesto? ¿Por qué este recurso que ocupan y tiran a la basura cada vez que hay campañas y cada año, por qué no lo aplican en las necesidades que tenemos todos los ciudadanos? Tú sales a trabajar todos los días, sales a trabajar a las 5 de la mañana, das tu tiempo, tus impuestos, se van a la basura. Y cada año o cada 3 años que hay elecciones, te vienen y te proponen todo lo más bonito, pero nunca lo cumplen. Ya hemos tenido el gobierno de Morena, que yo en lo personal he vivido y he sufrido en la delegación Cuauhtémoc. Muchas gracias. Muy bien, le doy la palabra a Marco Rascón. Pero antes, sí insisto, las fuentes de ingresos son pocas. Sí o no a la tenencia, sí o no a sube el predial, sí o no a sube el agua. ¿Qué hacemos con fotomultas? ¿Qué hacemos con parquímetros? Marco Rascón. Etiquetar. Necesitamos etiquetar los ingresos, multas, todo lo que tiene que ver con cuestiones del automóvil, tienen que ser etiquetados precisamente para el desarrollo del transporte público. ¿Lo subiría? Yo creo que sí, y la tenencia se tiene que subir, claro que sí. El predial tiene que haber una reforma catastral, muy profunda, precisamente para poder planear precisamente el desarrollo económico. De la reforma política administrativa, necesitamos la fusión de la Secretaría de Desarrollo Económico con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Luego vendría la declaración de dos zonas económicas importantes, el oriente de la ciudad, precisamente para poder hacer el gran malecón, que hoy es el cinturón de pobreza, prácticamente que divide a la Ciudad de México de los municipios conurbados, con lo que sería el gran detonante, precisamente la ciudad. Y la otra es la zona sur, que requiere de una autonomía. Las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, por lo menos tienen que ser declaradas una zona autonómica, precisamente para poder compensarles todos los daños que le ha provocado la ciudad y todo lo que ellos proporcionan en términos de medio ambiente. Yo quisiera decir también que los recursos están. Son 1.300 millones que pagamos de servicios bancarios, únicamente y de servicios por el pago de nómina. El banco, su patrimonio social es el tiempo. Les recordamos que tienen como máximo de intervención en esta bolsa de tiempo, un minuto y medio, el candidato Marco Rascón ha terminado su tiempo y ha pedido el turno también el candidato del PRI, Miquel Arriola. Adelante. Fuera fotomultas, fuera arañas y fuera grúas, fuentes de fondeo. Son 20 mil millones de pesos de reducción de gasto corriente. Los 35 mil, que dijo Mariana, efectivamente se pueden redirigir. 35 mil millones de pesos por ahorros en compras consolidadas de todo el gobierno. Es más o menos el 10% del presupuesto. ¿Para qué? Para darle a ti, ama de casa, 3 mil 200 pesos mensuales de pensión. También duplicar el ahorro de los adultos mayores y el apoyo de 1 mil 200 pesos a 2 mil 400 para los adultos mayores. ¿Qué proponemos para desregular la economía y ahorrar dinero? Vamos a cerrar el famoso Instituto de Verificación Administrativa y lo vamos a convertir en un instituto de apoyo al emprendedor y al empresario. Tiene la palabra Claudia Sembaum. Muchas gracias. El presupuesto del gobierno de la ciudad es de cerca de 226 mil millones de pesos. Tienen una bolsa que guardan normalmente de alrededor de 10 mil millones de pesos. Nosotros tenemos calculado que sin aumentar impuestos en términos reales y ningún derecho, por cierto, gracias por copiarnos el tema de que vamos a acabar con las fotomultas y todos los negocios del gobierno de la ciudad. Y no se requieren aumentar impuestos y vamos a quitar todas estas formas que han hecho de la recaudación un negocio privado y vamos a ahorrar 25 mil millones de pesos. ¿Cómo? Muy sencillo, acabando con la corrupción y acabando con los privilegios de los altos funcionarios. Y es más, muchos de los impuestos del predial y del agua que subieron en el gobierno de PRD de Alejandra Barrales, los vamos a revisar porque representan un grave acoso para la economía familiar. ¿Alguien quiere hacer uso de su derecho de réplica? Alejandra Barrales o Miquel Arreola, ¿no? Entonces toca turno de su participación a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. Adelante. Yo insisto en que es fundamental que podamos gastar el recurso adecuadamente y canalizarlo a quién y a dónde realmente se necesita. Pero quiero profundizar también en este tema de la ciudad de los emprendedores. Y para fortalecer esta ciudad de los emprendedores necesitamos proteger su inversión. Muchos de ellos fracasan en los primeros tres años de su negocio porque no les pagan los trabajos que ya realizaron. Y con los pocos recursos que tienen, acaban financiando a sus clientes. Por eso vamos a apoyar a los emprendedores protegiendo y dando seguridad a su inversión. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a crear la Procuraduría de Defensa del Emprendedor para asegurar que las empresas y el sector público le paguen a los emprendedores, a quien esté iniciando un negocio, lo que se les debe y el trabajo ya realizado. Tienen muy interesados a todos esto de que se estén copiando. Yo lo llamaría desde este lugar consensos. Ojalá y nos ayuden a ver dónde sí hay consensos, independientemente del partido y la fuerza que representan. Candidata sin partido, Lorena Osorio, le toca a usted la voz. Nuevamente yo insisto, es necesario que acabemos con la corrupción en la Ciudad de México. Claro, estoy en contra de las fotomultas, en contra de las grúas, en contra de los verificentros, en contra de los parquímetros. Es necesario que el presupuesto que se necesita para la Ciudad de México, que no hace falta porque existe un presupuesto establecido. Lo que necesitamos es terminar con la corrupción. Yo propongo una visitaduría ciudadana donde los jóvenes atiendan en cada instituto de gobierno, se vigile peso por peso y sea aplicado efectivamente a quien más lo necesita. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, porque así lo ha pedido Marco Rascón del Partido Humanista. Adelante. Yo estoy con los peatones y con los bicicleteros. La verdad. Y me parece que todo este copyright o los derechos de autor, tanto del PRI y de Morena, exigiendo, digo, queriendo acabar precisamente con lo que han sido medidas sustantivas precisamente para normar y acotar el poder de los automóviles, me parece muy mal. Yo creo que el clientelismo hoy se lo están peleando y es por andar haciendo también campaña en las alcantarillas. Y hoy lo estamos viendo aquí. Pues se han quedado con sus minutos y ahora nos toca la prerrogativa hacia algunas preguntas. A mí me interesaría mucho preguntarle a Purificación Carpiteiro por esta idea muy insistente en la plataforma suya sobre fortalecer los mercados públicos. Yo no lo había visto en una propuesta de campaña y la verdad es que los mercados son un poco un desastre. En la ciudad la pregunta es para todos, pero está en la plataforma del Partido Nuevo Alianza. Muchas gracias por tu pregunta, Ricardo. Y la verdad es que los mercados públicos abastecen el 20% de lo que son las necesidades alimenticias de esta ciudad. Los mercados públicos tendrían que contar con la infraestructura necesaria y con las fuerzas de seguridad para que cada vez sean más demandados, para que el público vaya, para que las comunidades los atiendan. Y la verdad es que hemos desperdiciado todo lo que tenemos a la mano. Es una pena ver las condiciones en las que se encuentran hoy los mercados públicos. Los hemos desechado, los hemos abandonado y necesitamos invertir en esos mercados públicos. No quiero dejar de insistir que mi propuesta precisamente genera 190 mil empleos al año. Tiempo. Tiempo, candidata. Justo. La publicación carpinteiros. Les está terminando ya esta bolsa de cinco minutos y ha pedido el uso de la palabra. La Claudia Sheinbaum de la Candidatura Común. Juntos haremos historia. Adelante. Sí, quiero explicar muy rápidamente el cuarto y quinto tema. Los voy a juntar. Es el tema de la economía social que potencia de manera definitiva la creación de empleos en la Ciudad de México. Estamos hablando de la construcción de cooperativas y de empresas familiares impulsadas desde el gobierno de la ciudad. Estamos hablando de 5 mil proyectos anuales con capital semilla para potenciar el desarrollo de cooperativas y mercados locales en la Ciudad de México. De esta manera, es uno de los elementos fundamentales para desarrollar la ciudad y crear empleos. Lorena Osorio, su última intervención en este bloque. Sí, yo me uno a la propuesta de Carlin Teiro, pero también quiero dejar muy claro que es necesario acabar con la corrupción y principalmente en cuanto a tiempo. Tiempo, candidata sin partido. Se le ha terminado su bolsa de tiempo y vamos a darle el uso de la palabra a la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy. Adelante. Tiene usted 18 segundos. En las delegaciones más sobres de la ciudad vamos a crear zonas económicas especiales y esto consiste en reducir los impuestos a las empresas que se establezcan en estas zonas y contraten a gente que viva cerca del lugar de trabajo. Les queda tiempo a Miquel Arreola, a la candidata Barrales. ¿Lo quieren usar o nos despedimos? Yo lo uso. Adelante, Miquel Arreola. Bueno, concretito, concretito, a los taxistas esto de que los quieren robar con las tablets no lo voy a permitir, fuera las tablets. A los trabajadores eventuales del gobierno les voy a dar su base. A los microbuseros les voy a renovar sin costo su microbus para que presten mejores servicios. Y a los empresarios, como lo hice en el IMSS, les voy a bajar 80% el tiempo para abrir un negocio y para hacer trámites. Les quedan los últimos segundos de este bloque. A la candidata Alejandra Barrales pide la palabra. Adelante. Sí, para contestarle a Claudia Sheinbaum que habla de la corrupción del PRD. Decirle que le agradezco que haya limpiado de corrupción al PRD, Claudia, porque hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano, Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. Se acuerdan de los escándalos de la línea 12, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, están en tu campaña. El News Divine, donde perdieron la vida 12 jóvenes, Chigui, ahora es tu candidato, está en tu campaña. El Repsamen, los segundos pisos, opacidad, esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste. Por cierto, Alejandra, ¿quién quiere hablar de los ex maridos, la verdad? Y en segundo lugar, déjenme decirles, estamos hablando de dos proyectos completamente distintos de ciudad. La continuidad del gobierno de Mancera, que representa a Alejandra Barrales y que está calificado por la ciudadanía. Y estamos hablando de rescatar la ciudad de la esperanza con innovación. Tiempo, y quedan dos segundos para Mariana Boy y dos segundos para Alejandra Barrales. ¿Quieren usarlos? ¿No? Muy bien, pues adelante. Solamente para decir nuevamente que, por supuesto, miente Sheinbaum. Se acabó el tiempo. Bueno, vamos a hacer ahora un receso de tres minutos y regresamos para abordar el segundo tema, desarrollo social de este segundo debate por la jefatura de gobierno de esta bella capital, la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!